Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Ahora el caso de los cadáveres de los ciudadanos de Senegal que aparecieron en una yolita la tarde de este martes al norte de República Dominicana en Altamar, específicamente entre las provincias Espaillat y María Trinidad Sánchez, ha dado un nuevo giro. Pero, ¿por qué sucede que los cadáveres no estaban solos? Junto a ellos, en una mochila, encontraron 12 paquetes de una sustancia, presumiblemente cocaína. Esto ahora pone el caso mucho más complejo de lo que en principio aparentaba ser. Porque se estaba hablando de que quizás unos inmigrantes en busca de una mejor vida, que quizás llevaban destino desde Senegal hacia Europa, se perdieron en Altamar, se deshidrataron, murieron de hambre. Y la providencia, la casualidad, las inclemencias del tiempo, las tempestades, las olas, los vientos, trajeron a esos ciudadanos en esa yolita, ya sin vidas, en estado cadavérico, hacia las costas de la República Dominicana. Pero ahora, con este ingrediente de estos paquetes, el cuento cambia. Ahora habrá que investigar de manera mucho más profunda este caso. ¿Cómo llegaron ahí y en qué circunstancias fallecieron? ¿Hubo violencia? ¿No hubo violencia? ¿Para dónde iban realmente? ¿Salieron para Europa o fue para la República Dominicana que salieron? A pesar de la distancia, a pesar del largo trayecto. Porque también algo raro que hay en este caso es que los cuerpos, las osamentas, los cadáveres estaban bien acomodaditos. En las primeras imágenes que vimos dentro de la yolita, todo en orden, los paquetes también. Entonces, ¿cómo es que en un trayecto de más de 5,000 kilómetros, de costa a costa, desde Senegal hacia República Dominicana, con todas las tempestades, con todos los problemas que ocurren en alta mar, con las fuerzas de los vientos, con las tormentas, con todo lo que aparece en el mar, y más, entre el continente americano y el continente africano? ¿Cómo es que todo estaba en orden? Incluso habían hasta unos papeles intactos, sin una gotita de agua, todo perfectamente ubicado. Las autoridades tendrán que investigar y dar explicaciones y respuestas a todas estas hipótesis e inquietudes que tienen los ciudadanos. ¿O es que ya la están trayendo desde Senegal hacia República Dominicana? ¿Iban para Europa, se perdieron en alta mar, o salieron para República Dominicana? ¿O los colocaron allí en esa yolita? ¿Armaron la escena? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Este es un caso sumamente complejo, poco común. O sea, las circunstancias, la forma, la escena. Fue un pescador, supuestamente, a 30 millas náuticas, mar adentro, que encontró la yolita. Ni siquiera fueron las autoridades. Tanto tiempo, un crucero, nada, ninguna embarcación de vigilancia. Nadie detectó esa yolita, esos cuerpos ahí. Fueron balanceados y mecidos de allá para acá y aquí para allá durante meses en alta mar, porque, de acuerdo al estado de las osamentas, llevaban meses. Algo sumamente extraño. Ojalá y que las autoridades expliquen lo que sucedió, aunque eso es casi imposible, porque aquí casi nunca dan respuestas verídicas, satisfactorias, lógicas y coherentes a estos casos. Tal vez las autoridades de Senegal pudieran arrojar un poco de luz en todo este panorama nebuloso. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes a este canal de YouTube, por suscribirse, por reproducir y compartir nuestras publicaciones, por comentarlas también. Bendiciones para cada uno. Gracias.